Fue hasta hace poco el delegado del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social, el INAES, en Corrientes. Ayer yo me encontré con un mensaje suyo de WhatsApp que me dejó perplejo, la verdad, donde él decía que después de las elecciones que han pasado de este calendario, y por haber participado, literalmente pidieron su cabeza y se quedó sin su empleo en el INAES. Y, a ver, quiero decir lo siguiente, con Gustavo conversamos muchísimas veces, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero le reconozco una energía y un compromiso muy particular, trabajar con muy poco presupuesto, no tener literalmente oficinas y meterle para adelante, siempre con mucha energía. Y me pareció, si es que obviamente estas cosas se dieron así, ya lo vamos a escuchar, una barbaridad. Gustavo, buen día, te saluda Martín Varela, ¿cómo estás? Hola Martín, gusto estar hablando con vos. Bueno, contame un poquito, ¿cómo te diste cuenta que ya no formabas más parte del INAES? Bueno, la verdad que fue algo bastante desprolijo, porque en un momento de ayer veo que me eliminaron de unos grupos de WhatsApp que tenemos, donde nos manejamos con la dirección nacional a la que yo pertenezco en el INAES. Así que consulto, digamos, dentro del instituto que había pasado y me dijeron que había dejado de pertenecer al instituto, no me había llegado ninguna notificación a mi casa ni nada, y bueno, eso pasó, digamos, y me enteré de esa manera desprolija que había sido despedido del instituto. Contame un poquito, porque en el mensaje que enviaste, vos involucrás en esto a la actual senadora nacional, Ana Almirón, como que, bueno, ella te habría advertido en su momento que si formabas parte de la lista en la que participaste en las PASO, en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, iba a pedir tu cabeza, de acuerdo al mensaje que enviaste. Contanos un poquito este tema. Bueno, fue lamentablemente así, digamos, en algún momento cuando estábamos trabajando en la construcción de una lista alternativa con Alejandro Carlen para participar en las PASO, tuvimos una conversación café por medio con la senadora Ana Almirón y me transmitió eso, digamos, de que yo me había preguntado primero en el momento si yo tenía la intención de participar, le dije que sí, y bueno, me dijo que eso le iba a perjudicar en su candidatura, y bueno, le dije la verdad que los espacios están muy cerrados, así que vamos a elegir esta alternativa de participar en las PASO y para esperar un lugar, digamos, dentro de lo que es esta posibilidad de candidato. Y bueno, así ella actualmente me dijo, si vos tomás esa decisión, yo voy a ir por todo y voy a perder tu cabeza en el INAES, algo la verdad que muy lamentable, sobre todo entre gente que comparte el mismo espacio. y bueno, yo relaciono directamente a esta situación porque fue la única situación que se dio anteriormente, así, ya fue una reunión preelectoral, digamos, y es la única acción, digamos, que yo relaciono con esta situación que se me da ahora del despido del INAES. Gustavo, buen día, te saluda Diego Romero, y a la luz de esto, ¿qué conclusiones sacás? Porque decís, participamos en política, en una interna, en un espacio específico, digo, ¿qué sensaciones te queda una vez de haber, en principio, de haber comprobado que aquella frase del vamos a ir por todo, era cierto? Mirá, yo fundamentalmente creo que es un fin de ciclo de una conducción del peronismo que, bueno, que ya fue, digamos, ¿no? No, 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 ni siquiera por nombre, sino por metodología. Acá creo que, ni por sector, más allá de que la senadora pertenezca a un sector específico dentro del peronismo, acá es un fin de ciclo, digamos, un fin de ciclo de una conducción del peronismo y de lo que es el frente en sus diferentes variantes estos años, que ha llevado a la derrota hace más de 20 años a mano de Eco y sus diferentes variantes también, y que, bueno, es un tope, llegamos al fondo del pozo y lo único que nos queda es empezar a salir para arriba, así que creo que son actitudes que siguen demostrando que están nerviosos, que terminaron un ciclo y que se dieron cuenta pero no quieren ceder, que tienen que hacer un paso al costado y que, bueno, es que tiene que venir una generación nueva de dirigentes que no tienen nada a ver con la edad, porque la mayoría de la cámpora son gente joven, digamos, pero con costumbres viejas. O sea que, a ver, pará, te escucho con atención y te interrumpo en base a esto, el reclamo que haces es fundamentalmente un cambio de prácticas, no una cuestión generacional. Sí, no, obviamente, obviamente, yo creo que hay gente joven que tiene las prácticas de vieja dirigencia, exactamente, así que, bueno, lamentablemente esto es lo que está sucediendo ahora, pero creo que no hay mal que por bien no venga y creo que son los cimbronazos de esta última, de esta generación que tiene que dar un paso al costado. Acá estoy recibiendo un mensaje de un abogado que me dice si él ratifica este tipo de denuncia, hasta podría hacerse una denuncia penal por este tipo de comportamiento. ¿La tuya es una denuncia simplemente política o también vas a avanzar en evaluar la cuestión penal? Estoy evaluando, sí, estoy evaluando porque voy a ir por la cuestión administrativa, que esto llevaría a una cuestión penal, así que es muy probable que eso pueda suceder. Bueno, Gustavo, lamentamos muchísimo, y lo lamentamos fundamentalmente por toda la gente que ha recibido tu esfuerzo y tu compromiso en el INAES, y fundamentalmente también porque, bueno, en caso de ratificarse esto sería una práctica muy nociva, ni más ni menos que para una competencia que buscaba fortalecer la actividad política, como son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y vaya paradoja, sistema de elección, las primarias que fue impuesta por Néstor Kirchner y que son los integrantes de la CAMPRA, los que siguen los postulados de Kirchner, y hoy están en contra, o mejor dicho, de la práctica fina de las PASO, que es la elección interna abierta a la ciudadanía. Es paradójico hasta en eso, ¿no? Y sumado también a la convocatoria que hizo nuestro presidente en su último discurso, de apertura democrática, de participación, de unidad, digamos, que la verdad que, bueno, uno salió reconfortado de ese discurso, que decía que hasta si todos los que quieran presentarse como candidato al presidente tienen abierta esa posibilidad, y la verdad que va hasta en contra de ese llamado presidencial hacia todas nuestras PASO. Silva, dice usted, es un fin de ciclo y lo único que queda es salir, ir para arriba. Pero, ¿hace cuánto que viene en caída libre ya el peronismo? Porque, recordemos, en las últimas elecciones, en las elecciones a gobernador, Fabián Ríos siendo el candidato a gobernador sacó un 25%, o sea, siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cometiendo los mismos errores. O sea, ¿hay alguna salida a la vista? Porque la verdad, ellos siguen manejando el partido, ¿no? Sí, sí, la verdad que esa es la triste realidad, pero acá lo que nosotros nos dimos cuenta, trabajando con nuestro espacio para el PASO y todas las recorridas que hice yo durante estos años desde el INAES, me di cuenta que la gente del interior, toda lo que es la base y la segunda línea de la dirigencia del peronismo y de todos los partidos que componen el frente de todo, en este caso ahora, llegaron a un hartazgo, digamos, muy fuerte. Y, bueno, nosotros la verdad no tuvimos la posibilidad de hacer una compañía como la gente porque fue judicializada nuestra lista, porque nos bloquearon las publicidades gratuitas, entre otras cosas, pero creo que los 30.000 compañeros que nos acompañaron en las PASO están mostrando que necesitamos otro camino dentro del peronismo y que eso se va a dar paso a paso. Gustavo, un dirigente justicialista que está escuchando la nota me pregunta si en el recambio tenés la información de que el cargo que vos ostentabas, que tenías acá para gestionar, hoy ya está en manos de la Cámbora. ¿Me escuchaste la pregunta? Se cortó. Se cortó, se cortó. Sí, se cayó la comunicación. A veces la otra, se me había pensado también quizás sea para guardar ese lugar como para uno propio, ¿no? Sí, fuerte porque además él dice estoy evaluando la posibilidad de una denuncia penal, o sea, no quedarme solamente en el comentario o en la cuestión mediática, sino más bien avanzar en lo que yo considero es un atentado contra las cuestiones laborales por práctica política. Ahora bien, él pertenece a un espacio político. No nos engañemos, este tipo de cosas pasan en todas las fuerzas políticas. Sí, sí, sí. Pero bueno, si en algún momento... Le pasa a muchas fuerzas políticas y en este caso lo que está pasando es que se está evidenciando. Gustavo, ¿me escuchás bien ahora? Sí, sí, te escucho. Nos quedó una pregunta, con Diego casualmente pensamos lo mismo. En el terreno de la información, ¿pudiste confirmar que el recambio ya hizo que se designara una persona de la cámpora en el cargo que vos tenías? No, no, eso... Aparte, eso creo que es un tema aparte, digamos, ¿no? Pero hay personas designadas ya por el Lina en Corrientes, pero no... Que yo sepa, no estaban designadas en el cargo de delegado, digamos, ¿no? Pero es una anécdota, digamos, de que sea de la cámpora o no sea de la cámpora. El pedido fue hecho porque querían barrer mi nombre, digamos, de esta situación. Les molesta a la persona que trabaja, que milita, que tiene un pensamiento independiente y de cambio dentro del movimiento. ¿Afectará esto la alianza, digo, a nivel corriente? ¿O se podrá, digamos, esto llevar a nivel nacional, teniendo en cuenta que vos formás parte de un espacio que estaba referenciado en Pinozolanas, en Mario y Cafiero, dos personajes o dos personalidades políticas muy fuertes y que, bueno, ya no están, que fallecieron. Digo, ¿tendrá esto algún rebote? Sí, sí, esto está planteado a nivel nacional, este vestido está planteado a nivel nacional, así que creo yo que va a tener repercusión nacional, obviamente. Gustavo, gracias y lamentamos mucho, ¿eh? Dale, muchísimas gracias Martín, Daniel, les mandamos un gran abrazo. El doctor Gustavo Silva dejó de ser el delegado del INAES en Corrientes y, bueno, hace mucho ruido esto, me imagino que también en algún momento vamos a tratar de contactar a la senadora Almirón para conocer su punto de vista respecto de este tema. Porque la acusación fue directa. Directa, directa, sí, sí. Además, dijo, evaluó la posibilidad de hacer una denuncia penal. Sí, evidentemente. ¡Gracias!